Hola chicas, por aquí de nuevo Si, van a decir Que te paso en el pelo Y pues, me lo moché, me lo moché, me lo moché Y estoy super contenta No me arrepiento de habermelo cortado Me siento super, super, super bien Me he dejado de grabar Porque me volvieron los dolores de cabeza Y Después de pintármelo, aclarármelo Y hacerme el revolú del día Decidí ir Y no lo pensé, me lo corté Fui, me lo cortaron Y vine, me lo pinté de oscuro Y así se va a quedar Quizá me haga highlights más tarde Pero mientras tanto, así se va a quedar Está super, 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 super Súper sano Y pues sí Me lo corté Y nada, el video de hoy Este maquillaje Este maquillaje lo tuve Con productos De Wet n Wild Este Solo Bueno, casi Bueno, todo lo que utilicé es de Wet n Wild Este Y esto fue una petición Que me la pidieron hace Como 10 años atrás Y fue que a mí se me Yo los tengo En una listita En mi teléfono Y se me desapareció la lista Y no sabía cuáles eran las peticiones Pero ya encontré la listita Y bueno, estoy Dándole el palo A los videos Porque pues Las pasadas dos semanas No he traído tantos videos Y bueno Como ya les dije Me había vuelto Los dolores de cabeza Y pues por eso No había podido Este, grabarle Pero nada Si Este Que más le iba a decir Nada Muchos de estos productos Que utilicé En el video Van a estar En mi favorito Del mes de julio Si no subo este Primero Este Pues ya lo habrán visto En mi favorito Y nada Te invito a que te suscribas Y me dejes tu like Y bueno Si quieren saber Como obtener este look Solo quédense viendo Comenzaremos con el Con el primer De Wet n Wild De la gama Fergie Luce así Este es En el tono For my Primas No se si se vaya Poder ver Ahí Y lo vamos a aplicar En todo el ojo Para enfocarnos Enfocándonos En el pálpado Móvil Vamos a empezar Aplicándonos Un color De transición Voy a estar Aplicándome Este color Que está aquí Y esta es De el Quinteto De Wet n Wild Este es En el tono Desert Festival Ahí lo dice Desert Festival Y como les dije Voy a utilizar Este que está aquí Voy a utilizar Una brochita Así Esta es De Sonia Kashirk Y esto Lo vamos a aplicar En el párpado Y móvil Y la cuenca O como ustedes Le digan Esta parte Que está aquí Luego voy a utilizar De el Quinteto Otra vez De Wet n Wild El Metropolitan Night Ahí Y voy a utilizar Este oro Que está aquí Y lo voy a aplicar Encima del El color Que acabamos De aplicar Luego de haber Hecho eso Voy a utilizar El marrón Que está En el medio Del Desert Festival Es un marrón Super oscuro Pero antes De hacer eso Porque se me haga Más fácil Voy a utilizar Este azul Turquesa Que es De la paleta Igual que las otras Y este es Maldives Sky Y bueno Como les dije Es ese color Esto lo vamos a aplicar En todo El párpado Móvil Voy a retocar El otro ojo Porque no se ve Mucho Ahora Voy a utilizar Esta brochita Que no tiene Ningún producto Extra Solo voy a Difuminar Esos dos colores Con una brochita Así Esta es una De Elf De difuminar Vamos a A aplicar El color Marrón Que les dije De la paleta De la primera paleta Y esto Lo vamos a Poner En el pliegue Con una Brocha Limpia Otra vez Eso Si ustedes Prefieren Si solo Quieren Utilizar Lo menos Brocha Posible Utilicen La misma Que utilizaron Para limpiar Arriba Esta Yo no la utilizo Para difuminar El El color Brown Porque Esta la voy a utilizar Cuando Me aplique El highlighter Debajo De la ceja Entonces Vamos a Difuminar Esos colores Bien Bueno Ustedes Siguen Aplicando Color Hasta que Logren La intensidad En El color Deseado Porque Se que Esa palabra No me va a salir Vamos a Retocar El azul Porque Como pueden ver Como que se perdió La intensidad Del color Yo voy a estar Utilizando El delineador Delineador Negro Pero de la gama Fergie E E Tem O cano Leferro Aqui ¿Dónde está? Otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así Voy a utilizar una Toallita de bebé O wipey Y vamos a limpiar La caída del producto Bueno, de la sombra mejor dicho Bueno Lo que yo voy a hacer Ahora Es Algo que yo lo hago Si Tú no tienes mucha experiencia Con esto Pues Te sugiero que no lo haga Que mejor usted por otra cosa Pero lo que yo voy a hacer Es Voy a quemar La punta De este delineador Para obtener la intensidad Que yo quiero Ya que oro Los delineadores oro Este Tienden a ser Super No son muy pigmentados Al menos Yo no he No he podido conseguir uno así O sea Cuando los delineadores Me salen así Medio chafo Pues yo Los quemo Esto yo lo hago Por un segundo Dejo que se Enfríe Y luego Lo utilizo En la línea del agua Esto hace Pues que El producto Se derrita Obviamente Y te da La intensidad Que tú quieres Y te da Te dura Bastante tiempo Más Más tiempo De lo normal Diría yo A mí me gusta Yo Tiendo a tener Los ojos Bastante llorosos Me lo han mencionado Mucho Y pues Por eso A mí me gusta Hacer esto Porque me dura El delineador En la línea del agua Así Luego voy a utilizar Una brochita Así Ah Déjame decirle Que el delineador Que utilicé Es de La marca By Apple Y es en el tono 31 oro Voy a Mojar La punta De esta sombra Esta es De E.Cosmetics Tiene doble Este Doble Brocho Y voy a Y voy a utilizar Ese oro Que usé De la paleta Metropolitan Night Yo lo que voy a hacer Es que esto Me lo voy a aplicar En el En el Teardot ¿Cómo se dice eso En español? En el Lagrimal No Aquí En el Principio del ojo En el No puedo ver bien con este espejo Tan chiquito Bueno se va a ver como que súper dramático Pero yo voy a dejar que seque Pues para poder difuminarlo y eso Voy a rizarme las pestañas Este es un rizador de Elf Voy a utilizar la máscara de L'Oreal Esta es la Extra Volume Esta es la Extra Volume Yo creo que es a prueba de agua Pero me gusta mucho su cepillito So Luego voy a utilizar la de Omaze One Coat Dial Up Y yo la estoy utilizando en el 1 Para sacar el menos producto posible Y bueno yo voy a ponerme Aplicarme las pestañas Y hacerme el resto del rostro Y regreso para atrás cuando todo esté terminado Bueno ya termine Les voy a decir lo que no vieron en cámara Me puse el marrón que utilicé en el pliegue Lo utilicé en las pestañas inferiores Así que se dice Luego de eso La base que utilicé es la de Wet n' Wild Esta es la Cover All Y yo soy en el tono 818 Light Medium De Primer Utilicé también el de El de Wet n' Wild Cover All De Concealer De Corrector También utilicé de Wet n' Wild El Come Correct Y este es en el tono Fair Yo lo cogí súper claro Porque me gusta El efecto de iluminación En la zona de la ojera El pegamento que utilicé es Este es de Duo Las pestañas que utilicé son Las de Cara Las 415 Que más, que más, que más Oh, contorno Utilicé Dulce de Leche De Wet n' Wild Por fin lo conseguí Dulce de Leche De Rubol Este Brush With Destiny Y para sellarme la base Utilicé este polvo de Wet n' Wild también Este es en el tono Light Medium Y me encanta Ya toqué el fondo Y tengo uno de Pack Up Obviamente En los labios utilicé Este delineador de Wet n' Wild Este es en el tono 644C Fat Fuchsia Y ahí dice el nombre Fat Fuchsia Y no sé si se pueda lograr A ver Pero sé Y de Encima de eso Me rellené los labios Con ese lápiz Y encima Utilicé Legendary Face Son los de Wet n' Wild Vicious Varnish Y esto fue absolutamente todo En mi ceja Utilicé la pomada De Anastasia En el tono Dark Brown Y bueno La apliqué con La brocha de ella También Con La Número 12 Creo que es Esta es la 12 Si La número 12 Este Que más Que más Que más Bueno yo voy a tratar De dejar todos los productos Utilizados En la cajita de información Y bueno Si no te has suscrito A mi canal Todavía Te invito a que lo hagas Y me dejes tu like Y déjenme saber Que Este tutorial Quieren ver O que clase de video Quieren ver El próximo Y pues nada Las voy a ver En un próximo video Bye Gracias